El Ureguía es el mejor del mundo ¿Pero? Luego vamos a fichar para la del V.P. ¡Fuera del Navarra! ¡Uff! ¡Perrello! ¡Hijo de puta! Por aquí hay que darle una lección a Safaree, sí. Ya no de lecciones, yo juego para él. Ya, de las que ponen ahí al arma, buena, eh. Vale, vamos a ver si sigue yendo bien. Ya, es la excusa. Es que no... ¡Uff! ¡Sí, nena! ¡Estamos tomando al parque! ¡Fairbreak caído! ¡Otro cadáver! ¡UAV a la espera! ¡El paquete de ayuda aguarda instrucciones! ¡Nina de Maya Vista! ¡Uff! ¡Ya, que ha cogido! ¡Ricon enemigo abatido! ¡Ah, si, pero la ha cogido ya que ahora! ¡Estamos tomando varias zonas! ¡UAV al 50%! ¡Ah, la otra! ¡Oh, por ahí no puedo! ¡No tengo! ¡Ostras, que no me quedaran balas! ¡Fairbreak muerto! ¡Helicóptero de ataque a la espera! ¡Están con sus últimas vidas! ¡Que vayamos con ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la que estoy dando! ¡Uff! ¡Cayó! ¡Ja, ja, ja! ¡La mejor partida de la historia! ¡Ah! ¡Vamos, que esto ya lo está! ¡Han hecho otra lista! ¿Por qué tenía que venir uno? ¡Mira la Vita como campea ahí! ¡Hemos tomado! ¡Otro helicóptero! ¡Todas las zonas infiltradas! ¡Bueno, chavaliquis! ¡No mata a nadie! ¡Dos helicópteros para la siguiente! ¡Han ganado esta ronda! ¡Pero todavía no hemos terminado! ¡Han dicho por el stream! ¡Dice! ¡Sespa, deja respirar PC! ¡Apágalo ya que se te va a quemar el vicio! ¡Uuu! ¡No te has dicho! ¡Defiendan todas las zonas! ¡TACOM! ¡Operaciones con UAV! ¡No, ya va! ¡Venga! ¡Cuánto llevo! ¡Un día cero! ¿Quién tiene helicóptero de ataque o no? ¡El bien helicóptero de ataque en mi cuadrante! ¡No te has tirado a los dos helicópteros! ¡No, no lo están pillando! ¡Ah, es lo que estamos pillando! ¡Estoy destruyendo!" ¡Estamos disputando a alfa! ¡Eliminado! ¡No se hanclado! ¡Estamos defendiendo a alfa! Vamos, Licoxte, los mata más. ¿Cuánto ya fue ya? 15-0. 15-0. Ahora estoy aquí esperando el paquetico. No, me has pegado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No lo cojas! ¡Ay, que matamos más! Llevo 20-0. ¿Hay bomba nuclear? ¡Movimiento! El UAV aguarda instrucciones. El paquete de ayuda aguarda instrucciones. ¡Movimiento! Las fuerzas enemigas han neutralizado la unidad canina. ¡Mina activa! Nuestra baliza de despliegue táctico está desconectada. ¡Mantudra! ¿Qué me ha quitado? Una UB. Pero es que me ha salido a mí otro. Ahora tiro también. ¡Topia! Vaya guantazo me ha dado. Tomamos B. No le quedan vidas. ¡Vigan conmisión! ¡Mostras en la tierra! Queda un enemigo. Despliegue el UAV en mi ubicación. ¡Noooo! 25-1, tío. Con hay bomba nuclear. Con seguidos. Muy bien esa cecadora. ¡Vaya cecadora!